Flor y Canto presenta Número 340 del compendio del Catecismo ¿Qué enseña el Antiguo Testamento sobre el matrimonio? Dios ayuda a su pueblo a madurar progresivamente en la conciencia de la unidad e indisolubilidad del matrimonio sobre todo mediante la pedagogía de la ley y los profetas La alianza nupcial entre Dios e Israel prepara y prefigura la alianza nueva realizada por el Hijo de Dios Jesucristo con su esposa, la Iglesia Bien, fijaros que dice que comienza a aportar el Antiguo Testamento sobre el matrimonio porque creo que nos tenemos que percatar de que claro, cuando Dios elige a un pueblo concreto para a través de él mostrar la revelación al mundo también la revelación de lo que es el amor del matrimonio pero claro, ese pueblo que elige está afectado como el resto de los pueblos del pecado original y de todas las distorsiones del pecado O sea, no pensemos que Dios eligió a ese pueblo porque era dentro de lo que había ese estaba menos afectado pero no, no dice eso la Sagrada Escritura en ningún lugar fue una elección absolutamente libre por parte de Dios y de hecho nos puede sorprender que uno lee en el Antiguo Testamento pues muchos pasajes en los que claro aquellos patriarcas aquellos primeros patriarcas de la fe no vivían el matrimonio desde luego desde la santidad del matrimonio como nosotros lo entendemos como Jesucristo nos lo ha enseñado no, pues uno ve que Abraham tuvo muchas mujeres y que cuando su esposa no podía tener hijos entonces tomó a pues en vez de, como Sara le era estéril pues entonces cogió a la criada, a Agar a la criada de su esposa para tener con ella descendencia y claro, nosotros vemos eso y podemos decir pero por Dios, pero cómo es posible esa poligamia que existía allí cómo es posible bueno, es que precisamente eso es lo que Dios venía a redimir Dios venía a redimir pues todas las huellas que el pecado había generado pues en la relación entre el hombre y la mujer y entonces la revelación es progresiva es progresiva muchas personas cuando se preguntan y cómo en el Antiguo Testamento pues Yahvé pudo permitir ese nivel de violencia o cómo en el Antiguo Testamento Dios pudo permitir pues esas relaciones pues incestuosas poligámicas, etcétera pues porque eso es lo que venía a redimir y tuvo la paciencia de que en vez de enviar un diluvio y acabar con ellos definitivamente fue acompañando en una pedagogía progresiva poco a poco bien, bueno, dicho esto que creo que es importante tengamos en cuenta que claro, la alianza matrimonial necesitaba ser sanada de tantas distorsiones y para eso el corazón del hombre tenía que cambiar porque al final es el corazón el que tiene que cambiar es en el corazón del hombre donde está el egoísmo el egoísmo es totalmente contradictorio con la alianza matrimonial ser egoísta y estar casado es muy complicado eso, si me permitís una pequeña así broma bueno, no broma decía, ser egoísta y estar casado es como ser cura y ser ateo una cosa parecida a ver, difícil combinación ser cura y ser ateo ser egoísta y estar casado es que el egoísmo del hombre necesitaba ser sanado olvidando de lo que es porque cuando el hombre es egoísta utiliza, utiliza busca su placer se repliega sobre sí mismo en su comodidad necesitaba ser sanado bueno, entonces comienza un acompañamiento el antiguo testamento es comienza esa pedagogía de Dios en la que con paciencia tiene una tiene la antigua ley tiene un proceso la ley de Moisés que consiente en parte en estas distorsiones porque en aquel momento era imposible cortar por lo sano con todas esas distorsiones máxime cuando todavía la gracia de Cristo no había llegado sin embargo la ley de Moisés da pasos en la buena dirección se orienta por ejemplo a proteger a la mujer en la relación matrimonial frente a un contexto cultural en el que la mujer estaba mucho más desprotegida o sea, la ley de Moisés es un avance es un avance los profetas, por cierto hacen también un avance muy importante en otro sentido cuando ellos se encuadran cuando los profetas se encuadran explican la alianza de Dios con Israel bajo la imagen matrimonial cuando por ejemplo Oseas el profeta Oseas dice igual que que el esposo que el esposo se entrega como el esposo se entrega a su esposa así Yahvé se ha entregado a Israel y nos ha amado con ternura etcétera están haciendo un gran servicio al matrimonio porque están de alguna manera enmarcando el matrimonio en una relación santa que es entre Yahvé e Israel con lo cual ese marco teológico ayudó mucho al matrimonio si Dios ama a Israel como el esposo a la esposa bueno pues entonces en el matrimonio tendremos que cuidar mucho de cómo es ese amor ¿no? hay pues una aportación además de Moisés en la ley de Moisés otra aportación importante por parte de los profetas ¿no? y ahí he puesto el caso de Oseas luego vienen los libros de Ruth y Tobías en los que se da otro paso más son libros posteriores por supuesto ¿no? libros en los que se recogen testimonios conmovedores del profundo sentimiento en el de ternura entre los esposos que ya es un amor que ya ha acogido ¿no? esa gracia de progresiva purificación de esa animalidad ¿sí? porque es que porque el pecado original ha hecho que el hombre tenga un amor en una orden de la animalidad ¿no? y va va transcurriendo el antiguo testamento se acerca ya se acerca el nuevo testamento y el libro del cantar de los cantares pues es una expresión en él tenemos expresiones del amor humano que son reflejo del amor de Dios ¿no? por ejemplo el cantar de los el libro del cantar de los cantares capítulo octavo versículos seis y siete ¿no? dicen así grábame dice la amada grábame como sello en tu corazón grábame como sello en tu brazo porque es fuerte el amor como la muerte es cruel la pasión como el abismo sus dardos son dardos de fuego llamaradas divinas las aguas caudalosas no podrán apagar el amor ni a negarlo los ríos quien quisiera comprar el amor con todas las riquezas de su casa se haría sumamente despreciable como veis ya son unas imágenes ¿no? del amor humano que ya han tenido todo un recorrido de purificación como el amor divino dice como el amor divino comienza ya el amor divino a ser reflejo del amor humano y ya el antiguo testamento se ha preparado a acoger en Jesucristo la plenitud de la redención Gloria y canto Santa María Reina de la Paz